¡Suscríbete al canal! ¡Venga, te mostraré mis pichos! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede que luches mejor que la demás chusta! ¡Veamos cuántos segundos aguantas! ¡Por fin! ¡La hora de la venganza! ¡Imposible! ¡Tus habilidades exceden tus datos previos! ¡Yo puedo crecer! ¡No como los robots! ¡Me hago más poderoso a cada segundo! ¡Te enseñaré a morderte la lengua la próxima vez que nos encontremos! ¡Cuenta con ello!